Para que me haces llorar, que no ves como te quiero Para que me haces llorar, que no ves que me haces llorar Y nunca, nunca me he llorado, que no ves que me haces llorar Y nunca, nunca me he llorado, que no ves que me haces llorar Porque me haces llorar, que no ves que me haces llorar Y sabes muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a enforachar, a no saber de ti Que sepan todos que si hoy me enforaché Todos con ti